La artista Paisa decidió revelar la verdad luego de varios rumores. Sebastián Yatra se caza, el cantante habló de los planes con su novia. El amor entre Yatra y Tini nació en los escenarios. Juntos cantaron una canción y luego se enamoraron. Pronto perdieron la pena y era normal verlos besarse en las tarimas. Jóvenes y compartiendo el mismo estilo de vida, era cuestión de tiempo para que anunciaran su noviazgo oficialmente. Pero esta historia apenas comienza y ya hay rumores de un matrimonio. Especialmente porque Tini lleva una argolla, que para muchos es de compromiso. Sin embargo, Yatra habló con TV Azteca y les contó que por ahora no se va a casar. Aunque no descarte la idea en un futuro. Yo no sé, vamos a entregárselo a Dios. Ojalá, dijo Yatra. También habló con otro programa de televisión donde se rió un poco sobre la idea de que se va a casar pronto. Allí dijo que su novia cumplía con todos los requisitos y que estaba feliz de estar con ella. Pero insistió en que su matrimonio no será pronto. ¡Gracias! 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 Tú tienes esa cara bonita en lo que sí